Grupo Nutresa, anteriormente Grupo Nacional de Chocolates Sociedad Anónima, es un conglomerado de procesamiento de alimentos con sede en Medellín, Colombia. En 2004, el grupo comenzó su expansión internacional, adquiriendo varias compañías en América Central y el Caribe. A partir de 2008, la Compañía Nacional de Chocolates continúa expandiendo y consolidando su presencia.